Nosotros continuamos con más de Primera Hora y ahora quiero hablarles acerca del Reynado Mundial del Banano, un concurso que se lleva a cabo desde 1963 en Ecuador y que ha tomado mucho prestigio porque participan países que producen y exportan banano a nivel mundial. Ecuador es la capital mundial del banano por excelencia, es donde está la mayor productividad de este producto. Y Nicaragua comenzó a participar hasta hace algunos años en el concurso del Reynado Mundial del Banano, uno año iba, otro año no iba, pero ahora la organización Nuestra Belleza Nicaragua compró una franquicia y pretende mandar a todos sus participantes nicaragüenses anualmente. Este año nos representó con mucho orgullo, con mucha dignidad, muy bien preparada Marían Borges, que está ya con nosotros en el estudio de Primera Hora para hablarnos un poco más acerca de esta experiencia. También nos acompaña nuestra presentadora bellísima, mi caramelito Pichela Cayo, que ya está más que lista para hacerle muchísimas preguntas también a Marían Borges, porque es un concurso, es uno de los concursos más famosos en Latinoamérica, al igual que el Reynado Mundial del Café, el Reynado Mundial de la Piña y también el Reynado Mundial del Banano, que este año lo ganó la peruana Ivana Iturbe. Bienvenida a Primera Hora, Marían. Muchísimas gracias, hola, ¿qué tal? Te gustó la presentación, ¿verdad? Ay, sí, espectacular, muchísimas gracias. Mira, yo estuve pendiente del Reynado Mundial del Banano por dos cosas. Uno, porque estabas participando vos, porque Nicaragua había abandonado este concurso y ahora nuestra belleza Nicaragua 2016, la franquicia, ganaste eso el año pasado y le dio la oportunidad de viajar a este concurso. Yo creo que es bastante bonito porque, aun a los esfuerzos que están haciendo los dos países al exportar banano, también estuve pendiente del concurso porque estaba Ivana Iturbe. Ivana Iturbe en el 2013 causó mucha polémica en nuestro país cuando participó en el Missing Universe por racismo, por un montón de cosas. Entonces, la gente estaba como esperando ver cómo reaccionaba ella ahora en otro concurso. Claro, bueno, la verdad es que, hablando del certamen en sí, enfocándome en el certamen, pues un certamen muy, muy bonito, todas nos llevamos muy bien, todas compartimos, ¿no? Y conocimos más sobre toda esta producción, ¿no? Lo que es el banano y también sobre el país, ¿no? Un intercambio cultural muy, muy lindo. Contame la bienvenida que te dieron primero, creo que eso está fenomenal. Bueno, pues la verdad fue una experiencia súper bonita desde que llegamos al aeropuerto, todas, bueno, yo iba compartiendo avión con México, El Salvador, Honduras, y cuando llegamos al aeropuerto salimos fue una cosa increíble porque todas, había gente, o sea, en el aeropuerto había una cantidad... Estaban ansiosos para verla. Sí, y había una cantidad enorme de gente que nos estaban esperando y nos dieron una bienvenida espectacular. Ahí que estamos viendo en pantalla y modelando por las calles de Machalá en Ecuador. Eso fue en Guayaquil. Yo llegué a Guayaquil, el aeropuerto está en Guayaquil, entonces yo llego a Guayaquil el sábado 17 y por la noche fuimos a un bar a salir, a relajarnos, a conocernos, un bar súper bonito. Hablamos ya en lo que es la pasarela y eso es exactamente lo que yo te quería preguntar. Creo que te destacaste, estuviste muy linda. Cuéntame, ¿cómo contuviste los nervios? Si es que tuviste nervios al salir y puedes decir tu nombre y decir que era orgullosamente de Nicaragua. ¿Qué estaba pasando por tu mente a la hora de salir en ese escenario? Es un auditorio famoso ese, muchísima gente. Una cantidad enorme de gente, eran más de 200 mil personas, era un estadio porque también después de la presentación, después de la gala final, estaba el concierto de Chino y Nacho. Entonces, esta vez lo decidieron hacer en el estadio, 9 de mayo, y fue, como les digo, 200 mil personas estaban frente a mí, televisión en vivo, transmitido por internet y todo Ecuador lo estaba viendo, entonces era una cantidad. Se debió haber sentido una adrenalina. Una adrenalina. Gracias a Dios, y digo gracias a Dios, porque yo no sentí nervios, yo simplemente salí. Quizás las circunstancias lo hicieron que pasara así porque cuando yo llego, estábamos a 10 minutos a salir al aire. Entonces, fue como que llegamos, nos comenzamos a vestir y ya teníamos que estar en el escenario. Entonces, fue una locura. La presentación en trajes de fantasía se hizo con un cantante de Machala. Cantante, la verdad es que canta muy, muy, muy bien. Hay talento en Machala. Y se hizo un cover y una cosa así, bien Victoria's Secret, al estilo Victoria's Secret. Ahora, a mí me encantaría saber un poco sobre la dinámica que hubo con las chicas, porque normalmente uno, pues los televidentes, otra gente tiene el estereotipo de que, ay, son dramáticas, son unas princesas, son unas reinas, y es como que yo sé que bastantes veces, siendo una reina de belleza, cuenta bastante tu actitud, tu personalidad, y te tenés que ser social y obviamente te va a llevar con muchas de ellas. ¿Cómo fue la dinámica entre todas ustedes? La verdad es que, bueno, cuando yo llego a Guayaquil ya habían candidatas, ya estaba Perú, ya estaba Colombia, ya estaba Chile, y otras que ahorita no recuerdo. ¿Están más cerca? Sí, claro, están más cerca de Ecuador. Bueno, ahí estamos viendo lo que se hizo en la presentación con la prefectura, que fue la apertura de la feria. ¿Y fue el pregón? ¿El pregón? No, el pregón se hizo martes por la noche. Lo que pasa es que una serie de actividades que se hacen durante una semana. La Feria Mundial del Banano es en honor a las fiestas patronales de allá, entonces es una semana completa de fiestas y se incluye todo lo que es la elección de la Reina Mundial del Banano. Mira, María, una pasarela impecable, tu vestido de noche estuvo también impecable, altos puntajes. ¿Y qué crees vos que debe tener, cómo se debe preparar ahora una muchacha cuando vaya próximamente nuestra belleza Nicaragua 2017 a competir en el Reina Mundial del Banano? La verdad es que siento que uno tiene que ser uno mismo, en realidad uno no tiene que perder la esencia porque al final está representando un país. Entonces, por ejemplo, ¿qué siento que nos ayudó a todas y qué fue lo que nos hizo a todas llevarnos bien? Porque acaba de destacar, todas nos llevamos bien. Bien, contesta la pregunta, Michelle. Todas nos llevamos muy bien porque fuimos nosotras. Un ejemplo así bien, bien puntual entre todas era Colombia. Colombia normalmente es un país destacado por Reina de Belleza, al igual Venezuela, pero Colombia jamás dejó de ser ella. Ella, nosotros decíamos, o yo a lo muy nicaragüense le decía, sos una chachalaca, mujer. ¿Qué puesto obtuvo Colombia? Colombia no entró al top. El top fue Perú, Venezuela, Costa Rica, Haití. Costa Rica. Ah, no. Haití y... Tomando en cuenta que Colombia es el país que más corona ha ganado en este concurso y Costa Rica es el segundo país con más corona de Reina Mundial del Banano, ¿verdad? Sí, así es. Costa Rica logró top, Haití logró top también, Perú, que la verdad es que en lo personal, yo cuando miré a Perú, es cierto que yo también era una participante, pero yo cuando miro a Perú yo digo, ¡qué mujer más espectacular! Bueno, ya la conocés a veces, es una mujer muy muy linda y la verdad hubo competencia, hubo una competencia sana, siento que fue una competencia sana porque todas lo dejamos para el escenario. Mientras estábamos en escenario era competencia, pero durante la semana que estuvimos compartiendo fue una semana muy muy bonita. Michelle Acayo se parte al Miss Grand International este próximo sábado 8 de octubre para representarnos en este concurso tan importante que une a todos los países del mundo para trabajar por la paz. ¿Cuál crees vos que sería ese mensaje, vos recién venía de un concurso, el trato con las candidatas, con la organización? ¿Qué es lo que por lo general buscan las organizaciones en las candidatas, en las reinas de belleza, independientemente sea un concurso distinto? No, claro, igual no deja de tener el mismo feeling, ¿no? Igual es un certamen, igual se va a escoger una reina internacional, ¿no? Para llevar un nombre de modo internacional. De mi parte te diría, sé Nicaragua. No seas Michelle, sé Nicaragua. Deja bien representado lo que nosotros somos, nuestra cultura. La verdad es que yo cada que me preguntaban, cada que yo salía al escenario venían y me decían, habla de Nicaragua. Yo no hablaba de Marían, yo hablaba de Nicaragua. Me decían, ¿qué lugar y un platillo que destaque Nicaragua? Granada, el Vigorón. Claro, así es. No, y hay definitivamente muchas cosas que destacan Nicaragua. Así es. Entonces, más que todo eso te diría, sé Nicaragua, no seas Michelle y... Así es, porque voy en nombre de Nicaragua y de todas las personas de Nicaragua, no soy por favor de mí misma. Ya para ir finalizando, Marían, creo que me conté, ya hay casting para Nuestra Vida a Nicaragua 2017, la próxima representante de Nicaragua en el Reino Miguel del Banano. ¿Ya hay fecha y todo esto? Pues la verdad todavía no me quites la corona. Pero vas a venir a informarnos, ¿verdad? No, por supuesto. Todavía no hay porque hay más planes de representar a Nicaragua por mi parte fuera. Todavía me lo reservo así. Ok. Pero sí, todavía. Y ya sé más o menos por dónde andas. O sea, es que uno aquí de todo se da cuenta y ya sé más o menos a dónde vas, pero no te va a dañar la primicia, ¿ok? Así es. Más adelante, pues, les voy a estar informando. Igual en mis redes sociales, yo siempre estoy actualizando ahí todo por dónde ando. Bueno, Marían Borges, Amador, es mi página. Y bueno, por ahí estoy, ahorita que fui a Ecuador, ahí le estuve poniendo todo al tanto de todas las cositas por dónde andábamos. Y igual, por ahí siempre lo estoy informando. Perfecto. Muchísimas gracias, Marían, por habernos acompañado esta mañana en primera hora y contarnos tu experiencia en uno de los concursos más famosos de América, como lo es el reinado mundial del banano.